¿Qué es la visualización de datos ambientales? Vamos a tener una breve introducción sobre cuáles son las herramientas que podemos emplear dentro de los sistemas de información geográfica para representar nuestros datos ambientales, para darnos una idea de cómo se encuentran las zonas en las cuales vamos a estar modelando las especies que nos interesan. Después vamos a hablar un poco acerca de los datos ambientales que podemos emplear como zona de fondo, como background para nuestras especies. Después vamos a hablar sobre cómo extraer estos datos ambientales y después vamos a utilizar una herramienta muy útil que además después Luis Escobar nos va a hablar sobre cómo representar a las especies en el espacio ambiental. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que representar de forma adecuada los diferentes elementos ambientales que están presentes para una especie o dentro de un nicho, pues es simplemente trascendental al momento de nosotros querer realizar inferencias, preguntas o entender si es que realmente lo que estamos modelando tiene que ver con la realidad. Aquí les coloco unas distintas formas en las cuales se han representado, por ejemplo, la riqueza de anfibios en California. Entonces nosotros podemos notar ahí una diversidad de colorcitos, por llamarlo de alguna forma, que nos permiten interpretar qué está pasando en el ámbito geográfico con una especie. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar un poco con esto. Bueno, lo primero que vamos a evaluar son las herramientas de visualización de datos en un sistema de información geográfica, para lo cual, si me lo permiten, voy a cambiar hacia el propio sistema de información geográfica. Ah, perdón. Bueno, aquí lo tenemos. Dentro de los sistemas de información geográfica, nosotros con simplemente un clic, podemos realizar modificaciones que nos permitan entender mejor el patrón de una variable ambiental. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando la temperatura, la famosa BIO1 con datos de WorldClim, y empleé una rampa que es sumamente empleada en el modelo de nicho ecológico, que es, de hecho, la rampa que sale por default de uno de los software que es muy popular, que se llama Maxent, y del cual ustedes van a escuchar bastante a lo largo de este curso. Bueno, ¿qué tan simple es esto? Después de que nosotros agregamos, evidentemente, los datos, ¿sí? Eh, con un simple clic, ¿sí? Por ejemplo, aquí, yo puedo elegir la rampa de colores que me permite interpretar mejor, ¿sí? Lo que estoy observando. Vean ustedes, aquí a lo mejor empleé una rampa de colores que tiene más que ver con la temperatura, ¿sí? De hecho, para los que trabajamos con el difunto Artview, ¿sí? Pues, extrañamos un poco las rampas más cállidas, ¿no? Que eran muy interesantes, ¿no? Entonces, como pueden ustedes observar, chicos, tenemos mil y un formas de representar, ¿sí? Nuestros datos ambientales, en este caso, ¿sale? Aquí, por ejemplo, eh, lo alto se encuentra en verde, ¿sale? Entonces, si yo le doy aquí clic en invertir, podemos observar perfectamente ya una rampa que tiene más que ver con la temperatura. Ahora bien, eh, resulta, ¿sí?, que en muchas ocasiones cuando estamos analizando algo, eh, nos centramos en los patrones de color, ¿sí? Por ejemplo, a mí me interesa el eje novolcánico transversal, aquí en México, ¿no? Entonces, hago ese zoom, yo sé que más o menos por aquí es el eje novolcánico transversal, y digo, ah, pues mira, tiene, por ejemplo, temperaturas muy bajas por ahí, y tiene también por ahí algunas zonas con temperaturas altas, ¿sí?, básicamente esto. Pero, la realidad es que la rampa de colores no me está ayudando mucho para entender el fenómeno, ¿por qué? Porque la rampa está actuando, ¿sí?, en todo, eh, lo que es México, una porción de Estados Unidos, una porción de Centroamérica, ¿sí?, como lo podemos ver aquí, una porción de Centroamérica, bueno, más bien toda Centroamérica, y un pequeño, una pequeña parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, la rampa no me está representando lo que yo necesito estudiar, que es el eje novolcánico transversal de esta zona, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, y en un momento más lo vamos a realizar aquí en el SIG, es realmente centrarme únicamente en el espacio geográfico que me interesa, ¿sale? En este caso, por ejemplo, estoy hablando sobre la temperatura, ¿sí?, del eje novolcánico transversal, y vean efectivamente la variación de colores, ¿lo ven?, y vean también la diferencia de valores. Entonces, esto es muy común que de repente uno diga, eh, no se ve muy bien mi modelo, no se ven muy bien los datos ambientales que estoy representando, ¿sí?, pero la realidad es que sí se observa bien, sí se puede apreciar de forma adecuada, eh, estos datos, si es que los proyectamos únicamente en nuestra región de estudio. Y, bueno, aquí hice el ejercicio, que también nos va a servir para dentro de un rato, ¿sí?, de colocar, por ejemplo, los datos de futuro, ¿va? Voy a poner la misma rampa, ¿sí?, y aquí entonces podemos apreciar a simple vista, vean ustedes, eso es presente, ¿ok?, y ahí está futuro. Bueno, vuelvo a repetir, simplemente con un clic aquí podemos ir mejorando o empeorando las condiciones, ¿sí?, de la visualización que tengamos de un conjunto de datos, en este, en este, en este sentido, en la parte ambiental, ¿ok? Volvamos a la presentación. Ok, entonces ya más o menos hablamos aquí de cómo utilizar las rampas de colores para, eh, visualizar los datos ambientales, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí?, es empezarnos a meter un poco en cosas que nos van a permitir modelar, ¿sale?, y modelar y entender de inicio, ¿sí?, cómo se encuentran nuestros ambientes, cómo se encuentran las variables ambientales presentes en nuestra región de calibración de los modelos o en donde estamos modelando. Para esto, ¿sí?, vamos a utilizar una herramienta que se llama crear puntos de forma aleatoria, ¿ok? Bueno, voy a desactivar esto y vamos a desplegar esta segunda parte del ejercicio. Bueno, como ustedes pueden apreciar, ¿sí?, aquí tengo el eje no volcánico transversal. Voy a poner la primera parte del ejercicio en la parte inferior, ¿sí?, para que ustedes puedan apreciar a qué me refiero con el eje no volcánico transversal. Es todo eso que ustedes están observando ahí, ¿ok? Entonces, el eje no volcánico transversal es mi zona de interés. Yo, por ejemplo, quiero modelar un grupo que es muy interesante ahí, que son los pinos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, resulta que para poder a veces contrastar los datos ambientales, este software, por ejemplo, Maxxen, emplea 10.000 puntos, ¿sí?, 10.000 puntos al azar. Entonces, vamos a jugar un poco a ello. Para ello, pues bueno, vamos a emplear, aquí dentro de ArcGIS, el ArtToolbox, ¿sí? Y vamos a utilizar la herramienta Create Random Points, ¿ok? Aquí lo primero que nos pide es un lugar donde podamos guardar, ¿sí?, nuestros datos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a decirle aquí, que ahí lo coloque, ¿no? Que lo coloque en una nueva carpeta que se va a llamar Random Points, ¿ok? Le digo agregar, ¿sí? Le voy a poner el nombre, que es eso, el background, ¿sí? Y esto es muy importante. Como nosotros queremos que... esté dentro de un espacio geográfico determinado, vamos a decirle que esté dentro del eje neovolcánico transversal, ¿ok? Y aquí le vamos a colocar los 10.000 puntos, ¿sale? Hay otras opciones, ¿sí? Que si es que queremos tener una distancia mínima entre los puntos, etcétera, etcétera, pero eso no lo vamos a tocar ahorita porque son puntos aleatorios. Y ya damos OK, ¿sale? Yo, para que no tarde mucho mi máquina, ¿sí? Eh... Ya tengo por acá, ¿sí? Para el ejercicio de más adelante, los puntos que me genera... Eh... Artview. Vean ustedes. Aquí tienen todos los puntos, ¿sí? Que Artview generó de forma aleatoria. Vamos a darnos un zoom. Y vean ustedes. ¿Ok? Como tenemos ahí de forma aleatoria 10.000 puntitos. ¿Sale? Que ya veremos en un rato para qué nos va a servir esos 10.000 puntitos. ¿Ok? Bueno. Eh... Déjenme volver a... Esta vista. ¿Ok? Bueno. Ya vimos entonces las rampas. Ya vimos cómo obtener los puntos del background. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue en nuestra presentación. Bueno. Ya obtuvimos estos puntos aleatorios. ¿Vale? Y ahora... Vamos a... Extraer... ¿Sí? De nuestras capas originales de WorldClean... Eh... La zona que nos interesa proyectar. Ya sea México... O en nuestro caso, en este ejercicio... Lo que corresponde al eje neovolcánico transversal. Para ello vamos a emplear una opción que se llama... Extract by Mask. ¿Ok? Que es... Lo que está aquí como punto 3. Ok. Vean ustedes. Yo tengo aquí representados. ¿Sí? El eje neovolcánico transversal. ¿Sí? Y voy a... Diferenciar ahora... La temperatura... ¿Sí? De... La precipitación. ¿Ok? Entonces tenemos en verde las zonas con mayor precipitación. ¿Sale? Y aquí tenemos en rojo las zonas con mayor temperatura. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno... Como les mostré hace un momento en el ejercicio de rampas... ¿Sí? Lo que nos interesa tener... ¿Sí? Es precisamente nuestros datos... Solo de nuestra región que vamos a modelar. No podemos introducir todo el mundo... ¿Sí? Para modelar una especie. Nos interesa solo nuestra zona de estudio. Y de ahí... Vamos también a hacer una exploración sobre cómo se encuentra la especie... En el índole ambiental. ¿Va? Entonces, para ello... Vamos a... Emplear... Una herramienta... ¿Sí? Que se llama... Extract by Mask. ¿Sale? Aquí hay algo muy interesante. Y depende de... Eh... El nivel de conocimiento que nosotros tengamos del sistema de información geográfica. O de cuántas veces queramos repetir las cosas. Primero. Eh... Lo normal. ¿Sí? Sería que nosotros le damos doble clic acá. Uy. No quiere. Ahora. Y entonces, vean. La instrucción es muy simple. Nos dice... Necesito el raster. ¿Sí? Y necesito... La máscara. ¿Ok? Y entonces, automáticamente... El sistema de información geográfica... Ya te... Ya te coloca... ¿Sí? Un raster donde lo vas a sacar. ¿Ok? En mi caso... ¿Sí? Voy a hacerlo... Voy a hacerlo... Acá, miren. Ya tengo todas las variables. De hecho, le voy a poner... Eso. Es el nombre. ¿Ok? Entonces, yo le doy ok. Y automáticamente... Lo que hace... Es... Eh... Sacarme... Eso que les mostré yo... En... El apartado de uso de rampas. Pero... ¿Qué pasa si es que esta operación la tenemos que repetir... 40 veces? Ah, bueno... Resulta que aquí... Como en la mayoría de las... Eh... De los procesos... Que ustedes tienen dentro de los sistemas de información geográfica... Lo puedes hacer en formato batch. Entonces, yo le doy el ratón de lado derecho aquí... Y le digo... Batch. Y entonces... Ustedes aquí, por ejemplo... Podrían arrastrar... Si tuvieran... Todas las variables ambientales... Como las tengo por acá... ¿Sí? Todas estas variables ambientales... Las arrastro... Y vean... Lo único que tengo que hacer es... Colocar... ¿Sí? En este caso... La máscara... Una por una... Y después colocar el nombre de salida de los archivos... Y... Con un solo clic... Que va a ser aquí... En este... Ok... ¿Sí? Eh... Podremos... ¿Sí? Podremos... Sacar... De un solo clic... Todas las variables... Ambientales... Entonces... Eso nos puede... Facilitar muchísimo... La vida, chicos... Bueno... Ya vimos cómo extraer los datos ambientales en las zonas de calibración... ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es... Extraer los datos ambientales... A una nube de puntos... Es decir... Ya vamos a cruzar los dos elementos que hicimos... O que vamos haciendo en esta práctica... Veamos... Aquí tenemos... ¿Sí? Nuestros 10.000 puntos... ¿Lo ven? Y aquí tenemos... ¿Sí? Voy a ir de abajo hacia arriba... Por ejemplo... Bio 7... Bio 6... Bio 5... Bio 4... Vean ustedes que todas son... Variables distintas... ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es... Extraer... En estos 10.000 puntos... ¿Sí? Todos los valores... De estas variables... Ambientales... ¿Ok? Para ello... Exactamente aquí... En... Special Analysis Tools... Extraction... ¿Sí? Donde también está... Lo de Extract by Mask... Vamos a extraer... Múltiples valores... Hacia los puntos... ¿Ok? Y... Aquí tenemos... ¿Sí? La herramienta que vamos a emplear... Vean ustedes... Lo único que nos pide es... Background... ¿Sale? Y... Las variables ambientales... ¿Sale? Y yo... Simplemente con un... Ok... Obtengo... Esos datos... Pero para que no tardemos... En esto... ¿Sí? Yo... Ya lo hice... Perdón... Creía que ya lo tenía aquí... Pero bueno... Ahora... Ahora lo hacemos... Ah... Ok... Esto es justamente lo que yo quería... Evitar... ¿Sale? Ahora está... Eh... Generando... Todos los valores... ¿Sí? Para todos... Para toda esa nube de puntos... Y... Vean ustedes... Ya tenemos... Ya tenemos... Por cada una de las columnas... ¿Sí? Todos los valores... Para esos... Diez mil puntos... Chicos... ¿Ok? Diez mil puntos... Bueno... Esto ya es interesante... Porque ya tenemos... Entonces... Eh... Diez mil puntos... Que... Puedo... Emplear... Como... Fondo... Como... Un elemento... De representación... Ambiental... De... La zona que yo quiero modelar... ¿Sale? Y que me va a dar mucha idea... De... De cómo se encuentra la... Eh... Cómo se encuentra la especie... ¿Ok? También... Es cierto... ¿Sí? Que por ejemplo... Yo ya tengo aquí... Un... Es el mismo proceso... Para... Diferentes especies de pinos... Vean ustedes... ¿Sale? Aquí está pinos de boniana... Jartewi... Jartewi... Perdón... Montezumae... En fin... Varias especies... Eh... De pinos... Sí que están presentes... En el eje novolcánico transversal... ¿Ok? Vamos a... Inclusive a ver... Eh... ¿Cuáles son las especies... Que tenemos aquí? ¿No? ¿Ok? Ahí tienen un poquito la... La... La diversidad... ¿No? Ahora bien... Yo hice exactamente el mismo proceso... ¿Sale? Extraje... Como en estos 10.000 puntos... ¿Sí? También las variables... Las mismas variables ambientales... Para estas especies de pinos... Entonces... Ahora... Lo que tenemos que hacer... Es llevarnos esto... Toda esta información... A un... Tipo de archivo... Que... Nos permita manipular los datos... Bueno... Manipular... Representarlos... ¿Sale? Entonces... Para ello... Nosotros... Vamos a decirle... Desde la base de datos... Que la queremos exportar... ¿Sí? Por ejemplo ahí... Como... Background... Data... ¿Sale? Y le vamos a decir... Por ejemplo... Que sea... Como... Eh... Archivo de texto... ¿Sale? Y le decimos... Guardar... ¿Sale? Yo ya lo tengo guardado... ¿Sí? Y... Haremos... Exactamente lo mismo... Con... El caso de los pinos... ¿Sale? Entonces... Exportar... E igual... Lo hacemos... Para... Eh... Los... Todos los datos... De las especies de pinos... ¿Ok? Bueno... Hecho esto... ¿Sí? Vamos a ver... ¿Qué es lo que... Sigue en nuestra presentación? ¿Sí? Ah... Todo esto... Chicos... Todo esto ha sido... Para que nosotros podamos visualizar... ¿Sí? ¿Cómo se encuentra... La especie en el... En el... En el... En el espacio ambiental... ¿Sale? Y utilizar una herramienta... Súper útil... Que se llaman... Scatter prompts... ¿Sale? ¿Qué es esto? Eh... Estos gráficos de... Nubes de puntos... ¿Sí? Donde podemos representar... Dos variables... ¿Ok? Por un lado... Precipitación... Que está en este caso... En el eje Y... Y por el otro lado... Temperatura... ¿Sí? Que se encuentra en el eje... X... Bueno... Veamos... Entonces... Ya sacamos toda la información... Desde el SIG... ¿De acuerdo? Yo... Les voy a mostrar... Sí... Este es el resultado final... Pero... Eh... Les voy a mostrar... ¿Sí? Cómo es que... Eh... Obtuvimos los datos... ¿Sale? Ok... Primero... Cuando nosotros extraemos datos... Desde... Eh... Un archivo de texto... Un archivo delimitado... ¿Sí? Podemos emplear... Una... Herramienta... ¿Sí? Que... Funciona... Bastante bien... Desde una... Hoja nueva... ¿Sale? Donde podemos decirle que... Desde texto... ¿Sale? Es decir... Nos puede... Importar... Archivos en formato... CSV... Entonces... El tutorial es sumamente simple... ¿Vale? No vale la pena que nos detengamos aquí... Entonces... Ahora... Vamos a generar... Un... Scatterplot... Para ello... Sí... Lo primero que tengo que definir es... ¿Cuál de todas... Esas variables ambientales... Que están ahí... ¿Sí? Pueden realmente representarme... De forma... Clara... El ambiente de la especie... O bueno... Más o menos clara... Entonces... Normalmente... Lo que hacemos... En el modelo de nicho ecológico... Es trabajar con VO1... Y con VO12... ¿Sale? Entonces... Yo... Simple y sencillamente... Lo que hice fue... Copiar esta columna... Copiar también... Esta columna... ¿Sí? Y llevármela para acá... Que son estas dos... Vean ustedes... Si yo me voy... Al final... Verán que tengo... Esto... 10.000 datos... ¿Lo ven? Ok... Vamos a volver al inicio... Después... Eh... Lo que yo hago... Es... Introducir... ¿Sí? La especie que me interesa... ¿Se acuerdan que nosotros... Eh... Utilizamos una especie... Bueno... Un grupo de especies... ¿Sí? En mi caso yo decidí... A través de un autofiltro... De un filtro... Perdón... Elegir... Pinos... 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 E igual... Copié... En este caso... El nombre de la especie... El... Eh... La temperatura... Y la precipitación... ¿Ok? Y bueno... Vamos a... Eh... Seleccionar estos dos datos... Primero los datos ambientales que queremos de fondo... ¿Sale? Y... Y... Vamos a generar... Un gráfico de dispersión... ¿Lo ven? Estos son... Mis datos... Eh... De todo el eje neovolcánico transversal... Esto es como se encuentran... ¿Sí? Eh... El ambiente... Del eje neovolcánico transversal... Estamos ahí representando el ambiente... A través de una muestra de 10.000 puntos aleatorios... ¿Sale? Yo... Aquí... ¿Sí? Puedo decirle que voy a elegir datos... ¿Sí? Y que voy a agregar... Una cosa más... ¿Sale? ¿Sale? Y le voy a decir... ¿Cuál va a ser el nombre... De la nueva serie? Y es muy simple... Aquí voy a elegir... Los valores del dato X... ¿Sí? Que son todos... Toda esa variación presente... En la temperatura... Y en Y... Como les había comentado al inicio... ¿Sí? Pues tenemos... Lo cargamos... Lo cargamos... Le decimos aceptar... Y aceptar... Y bueno... La desventaja de esto... Como siempre es que está... Pues hasta abajo mi gráfico... Lo cargamos... ¿Sí? Y ahí lo tienen... ¿Ok? Entonces... Esto nos puede dar... Una idea muy clara... ¿Sí? De cómo se encuentra... Más o menos... Distribuida ambientalmente nuestra especie... ¿Lo ven? Bien... Si ustedes pueden apreciar... ¿Sí? Tenemos aquí... Más o menos... Claramente... De acuerdo a las ocurrencias... Que yo obtuve de Gebir... Y que de hecho ya habíamos trabajado con ellas... En sesiones anteriores... Con los pinos... Eh... Vemos claramente... Cómo... Aquí hay una barrera de temperatura... ¿Sale? Porque recuerden... En el eje... X... Está la temperatura... Y en el eje Y... Está la precipitación... Entonces... Vemos aquí... Una barrera muy clara... Entonces esto ya... Me empieza a ayudar... Para entender... De forma ambiental... Cómo se está comportando... Nuestra especie... ¿Ok? Eh... Muchos de nosotros... Estábamos interesados... En esto del... Modelado de nicho ecológico... Por entender... Cómo serían los patrones... De distintas especies hacia el futuro... ¿Sale? Bueno... Yo... Hice aquí un grafiquito... Un scatter plot... También... Que es el que les mostré de inicio... Donde podemos apreciar... Chicos... Eh... En gris... ¿Sí? Estamos observando... El presente... En azul... Estamos observando... Un... Modelo general de circulación... ¿Sí? Uno nada más... Eh... De futuro... En el año... Dos mil cincuenta... Y en negro... Tenemos dos puntos de ocurrencia... Esto ya nos da... Una idea... ¿Sí? Más o menos... De dos... En este caso... De tres variables... Si... Si lo piensan bien... Futuro... Presente... Y cómo se encuentran... Los árboles ambientalmente... En este caso... Pinos... Pseudostrobus... ¿Sí? En el presente... ¿No? A partir de esto... Podemos empezar a generar... Muchas hipótesis... Y si lo piensan bien... Han sido datos... Sumamente simples de obtener... Datos que me pueden... Ayudar... Muchísimo... A comprender la distribución de una especie... Bueno... Espero que... Esta... Esta... Eh... Intervención les haya ayudado... ¿Sí? Que hayan... Eh... Aprendido alguna cosa... Y... Por favor... No olviden... Enviar sus preguntas... Muchas gracias... ¿Sí?